Si se puede, vámonos Los 40, bro, tengo 40 diamantes en mano No, tengo 40 diamantes en mano, bro No, bro Vamos, bro, vamos Por Dios Corre a los Choplix No, no Tengo miedo, tengo miedo Choplix le metió la piel No Tirarle puro Warren's Choplix No, madre, no, no Acabo de llegar y vea cómo lo tienen por playo No le doy dos playo Madre, ahí está Ahí está la iglesia, madre Ahí está la iglesia, madre No, madre, llevo como 50 diamantes Me han tomado como dos corros a hacerlo, madre No seas malvado, madre Puedes hacerlo, pero luego No, 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 no Le metieron el miedo de un cake Uy, qué rico No, 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 no Gracias.